Solo una vez te miré Y eso bastó para atarme A esos dos ojos de sol Y más nadie que yo Será quien te ame Y tu mirar habla más De lo que dice tu boca Eres pasivo volcán Más yo te haré despertar Y de amor te vuelvo loca Trozos de amor Deshaciéndose en mi soledad En otros rostros veo tus ojos Y tú no estás Cuando pudiéramos amarnos Cuanto Y con las manos alcanzar mil estrellas Ver nuestro cielo más que iluminado Y caminar sobre una misma huella Más tu cariño no está junto a mí De ti distante no puedo existir Aullo en las noches Sin ti no hay vida Y tú sin mi amor Eres un loba herida Sigo soñando en volver Y a derretirme en tus ojos Y ese huracán de tu piel Y este quererte tener Se ha convertido en mi todo Cuando pudiéramos amarnos Cuanto Y con las manos alcanzar mil estrellas Ver nuestro cielo más que iluminado Y caminar sobre una misma huella Más tu cariño no está junto a mí De ti distante no puedo existir Aullo en las noches Sin ti no hay vida Y tú sin mi amor Eres loba herida Aullo en las noches Aullo en las noches